¡Hola chicas! Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy les traigo este maquillaje utilizando las sombritas de The Secret y me salió este maquillaje y utilicé el delineador blanco. La verdad, experimenté un poquitito. Está fuera de mi zona de confort. La verdad, nunca había usado un delineador blanco y me encantó. Me encantó, me encantó. Llamas la atención, pero tampoco siendo tan exagerada. Y me encantó este maquillaje para las noches de primavera que se nos vienen, para salir con las amigas, con los amigos o con quien, ya sabes, con esa personita especial que tengas por ahí guardadita. Entonces, bueno, yo ya apliqué un corrector y sellé para poder trabajar las sombras. Y hoy voy a estar utilizando esta paleta genérica y voy a estar utilizando este color como rosadito. y lo voy a aplicar en toda la cuenca. ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a estar utilizando esta sombra de B-Secret y ese es un tono como... ¡Ay, no sé! Como topo. La verdad, no sé qué color será. Y este lo voy a aplicar aquí en la esquina externa de nuestro ojo. Con esta brochita puntiaguda. Ahí. Y lo voy a aplicar, como dije, en la esquina externa del ojo. Ahora con la misma sombra rosita vamos a difuminar los bordes para que no se vea marcado y se vea más prolijo para que se mire bonito. Estoy utilizando esta sombra de color moradito en toda la almendera, o sea, donde no maquillé. En la esquina interna del ojo y esta es la externa. Entonces aquí apliqué el color medio moradito oscuro y aquí voy a aplicar este color moradito más intenso. Y lo voy a aplicar con esta brochita lengua de gato. Una brochita que habíamos aplicado el color anterior vamos a difuminar entre los dos colores para que se vea más bonito. Bueno, así quedaría. Ahora vamos a darle este como pop de color o algo más atrevido a este maquillaje y voy a estar utilizando un delineador blanco. Este delineador blanco es el que voy a estar utilizando. Vamos a secar mientras el delineado para aplicar luego el delineador negro y mientras dejamos secar me voy a estar aplicando esta sombrita de color clarita en todo el hueso de la ceja y esta paleta es de Etienne. Ahora voy a estar utilizando el delineador negro ya que quiero que se mire como delicado, sutil. Entonces voy a estar aplicando nuestro delineador negro abajito del delineado blanco. Bueno, así quedaría nuestro delineador. Ahora voy a pasar a encresparme las pestañas y aplicar máscara de pestañas y la que voy a estar utilizando en la Legal Light de Maybelline. Una vez en esta línea en la línea de agua de arriba, voy a estar utilizando un de la cilométricas lápiz negro bueno ya volví, me apliqué base correcto todo, ahora vamos a terminar nuestros ojos y voy a estar utilizando las dos sombras la color moradito y este como un color más oscuro y voy a estar aplicando primero este color oscuro, aquí en la parte interna de nuestro ojo y voy a estar terminando con esta sombra en la parte externa de aquí y para el lagrimal voy a estar utilizando estos pigmentos de verdizos y voy a estar utilizando este color blanquito, color champán para la línea de agua voy a estar utilizando un delineador negro y para terminar voy a estar utilizando la máscara de pestañas de Mepelin bueno chicas así quedó nuestro maquillaje espero que les haya gustado a mi me encantó no sé, me gustó los colores que utilicé es súper ideal para salir de noche pero bien colorido para esta primavera-verano y jugando con un delineado diferente es un delineado blanco entonces no sé me encantó me encantó me encantó sin nada más que decirle niñas y niños espero que estén súper bien les quiero agradecer por su apoyo por suscribirse a mi canal y para que no se pierdan ninguno de mis videos lo invito a que se suscriben en el botón de aquí abajito y también lo invito a que comenten le den manita arriba si les gustó este maquillaje en estos tonos ideal para la noche de primavera así que se me cuidan todos y todas y nos vemos en un próximo video bye